de la actualidad de San Fernando, los temas más destacados del día de hoy, el cual repasamos ya en titulares. El ayuntamiento paralizado por una avería en sus servidores. Presentada las actividades del 200 aniversario de la Feria del Carmen y la Sal. Aprobada la iniciativa del PP para la colocación de toldos en las calles peatonales y comerciales. Invierten más de 160.000 euros en las mejoras de los talleres de los ciclos formativos del IES Santipetri. Lo conocíamos a última hora de la tarde de ayer jueves. Concretamente, los servidores del Ayuntamiento de San Fernando habían tenido que ser desconectados por un problema técnico. De este tema ha hablado la alcaldesa de San Fernando esta misma mañana y también públicamente ha querido pedir disculpas a la ciudadanía por los problemas que puedan ocasionarles. El Ayuntamiento de San Fernando ha comunicado que sus servidores informáticos han sufrido una importante avería, cuyo alcance aún se está evaluando. Los responsables técnicos municipales están analizando la situación y como primera recomendación se ha determinado la necesidad de apagar todo el sistema para evitar un mayor alcance de los posibles daños. En el día de hoy están realizando las comprobaciones de daños que puedan existir, tanto en el propio servidor como en las distintas copias de seguridad. Hoy se continúa evaluando la situación con una empresa especializada en el almacenamiento de datos. Mientras dura esta situación habrá dificultades para la realización del trabajo en las dependencias municipales y es probable que la ciudadanía que acuda a las citas previstas no pueda realizar ningún tipo de tramitación y no se les pueda prestar el servicio requerido. Pedir disculpas a la ciudadanía, evidentemente, es una circunstancia que es incontrolable cuando se produce una avería en los tiempos en los que la tramitación de la Administración es totalmente a través de medios electrónicos, de los servidores y de la informática y por lo tanto es lo que ocurre. Nos da todas las facilidades del mundo, toda la agilidad, pero cuando carecemos de ello también se produce una paralización que es en la que nos encontramos ahora. El Ayuntamiento lamenta los posibles perjuicios que se puedan ocasionar y recalca que se va a trabajar sin descanso hasta haber subsanado el problema y poder reestablecer todo el funcionamiento del sistema. Al mismo tiempo, se trabaja también en la búsqueda de alternativas en caso de que la situación se alargara. La Junta de Andalucía va a invertir más de 160.000 euros en las mejoras de los talleres de los ciclos formativos del Instituto de Enseñanza Secundaria Santipetri. La Consejería de Educación y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras para la actualización de las instalaciones de los talleres de ciclos formativos y su adaptación a la normativa en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santipetri. El importe será de 166.254 euros. La actuación que llevará a cabo la empresa Fersitex Proyectos y Tecnologías SL tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses. La actuación consistirá en primer lugar en la mejora de la instalación eléctrica. También se mejorará la instalación de ventilación y saneamiento sumidero del taller de vehículos. Por último, se adecuará las condiciones de accesibilidad desde el exterior del centro hasta los distintos talleres mediante la construcción de varias rampas. Esta obra, que cuenta con confinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de Andalucía 2014-2020, está incluida en el Plan de Actuaciones en Formación Profesional recogido en el Plan de Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Deporte que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Las tres mociones presentadas por el Partido Popular en el Pleno Ordinario del mes de junio han sido aprobadas. Corresponden a la creación de una APP turística, otra del Monotaxi y, por último, el entoldado de las calles comerciales. Las tres mociones presentadas por el Partido Popular para su debate en el Pleno Municipal, celebrado este jueves, han logrado salir adelante gracias al apoyo obtenido de los partidos que integran la corporación isleña. El presidente y portavoz del PP, José Loaiza, mostraba su satisfacción porque son tres propuestas que buscan mejorar de una u otra forma la vida de toda la ciudadanía y de aquellos que optan por visitar nuestra ciudad. La primera de las mociones solicitaba la puesta en servicio de una subvención municipal denominada Bonotaxi, dirigida a facilitar a las personas con movilidad reducida la utilización de los taxis locales, bonificándolas con el 50% del coste de los traslados de este servicio en el término municipal. La propuesta salió adelante pese a la obtención del Partido Socialista y Ciudadanos. En lo referente al entoldado de las calles peatonales y comerciales de la ciudad, fue otra de las iniciativas aprobadas. Asegura que estamos en un verano que, como todos en la isla, es caluroso. Puntualiza que hay que recuperar las calles, fomentar el comercio y la hostelería en horarios donde habitualmente el calor aprieta. Y para conseguir esto, han solicitado cubrir las principales calles peatonales y comerciales de San Fernando mediante toldos o elementos textiles que proporcionen sombra y protejan a los viandantes de las inclemencias del tiempo durante el periodo estival. Por último, la unanimidad de los grupos políticos dio su apoyo a la creación de una aplicación móvil destinada a promocionar el patrimonio de San Fernando y ofrecer al usuario mayor facilidad para realizar las rutas por la isla. Ahora, la puesta en marcha o no de esta iniciativa queda a criterio del Gobierno que encabeza la socialista Patricia Cavada. Desde el PP, si se siguen guiando por su experiencia, puntualiza. Muchos se temen que la apuesta por las mociones populares quedarán en una mera declaración de intenciones. Ahora bien, esperan equivocarse y que los socialistas vean en las iniciativas del PP un beneficio para la ciudad y para la reactivación económica local. Y estamos de enhorabuena porque finalmente conocemos que el acuartelamiento de Camposoto está libre de coronavirus. La noticia saltaba hace ahora una semana cuando todo apuntaba a posibles casos del COVID-19 en el acuartelamiento de Camposoto. El positivo de un sargento del Racta 4 que en un primer momento obligó a poner en cuarentena a más de una treintena de personas en el cuartel finalmente podría haberse tratado de un falso positivo tras realizarse uno de los llamados test rápidos. El temido rebrote de contagiados en este acuartelamiento se ha quedado en un susto ya que las últimas pruebas realizadas en el Regimiento de Artillería de Costa 4 han dado negativo por lo que este recinto militar a la fecha se encuentra limpio de coronavirus. Unos 200 feriantes de la provincia de Cádiz organizaron una caravana para recorrer diferentes puntos de la provincia de Cádiz y así reclamar a las autoridades competentes ayudas en estos momentos de crisis económica que están atravesando a consecuencia de la pandemia. Partieron minutos antes de las 10 de la mañana desde el recinto ferial de Chiclana llegaron hasta San Fernando por la ronda del estero Camposoto hasta salir a la fuente Tusquet y terminar en la capital gaditana. Este paseo que dieron por parte de la provincia pretendía hacerse notar entre la ciudadanía que cuentan eso sí con el apoyo de los ciudadanos pero en este caso también quieren contar con el apoyo de la clase política. Los feriantes se han echado a la calle para pedir ayuda ya que la situación que están sufriendo en sus propias carnes es insostenible. El COVID-19 y por consiguiente todas las medidas de seguridad adoptadas por las administraciones para la celebración de cualquier acto lúdico al aire libre en el que se pueda producir una aglomeración de público considerable ha propiciado que muchos ayuntamientos hayan decidido suspender sus ferias por el bien de la ciudadanía. Un asunto que ha dejado en la estacada al colectivo de feriantes que no ingresará ni un solo céntimo este año. El colectivo entiende la situación de grave crisis social y sanitaria que ha atravesado el país y de las restricciones y precauciones que se han tomado para evitar posibles rebrotes de la enfermedad pero puntualizan que su situación pasa por sus bolsillos ya que están atravesando una grave crisis económica y que se encuentran desamparados ante una situación anómala y nunca antes vista. Como apuntan algunos trabajadores del sector, que no haya ferias supone que no entre ni un solo euro en la casa de muchas familias que trabajan en este gremio. Y lo más grave de todo, que no se puede acoger a ninguna ayuda que pueda paliar la situación de crisis que están viviendo. Familias enteras que han invertido en el mantenimiento y puesta a punto de sus atracciones o puestos de alimentación desde que terminará la temporada de feria en el año pasado y que se han quedado con la cuenta cero para empezar una nueva temporada que, por cierto, se ha esfumado por culpa del virus. Por tal motivo, este colectivo ha salido a la calle a reivindicar apoyo de las administraciones ante la situación que ya padecen y que los deja con una mano delante y otra detrás. Una gran caravana de vehículos, algunos con sus atracciones a cuestas, que partió desde el recinto ferial de Chiclana, pasó por San Fernando, Cádiz y Puerto Real. En el caso de la isla, su recorrido los llevó por Ronda del Estero y Camposoto hasta desembocar en la Fuente Tusquet para finalmente dirigirse hasta la capital. Con el lema SOS, la feria se muere, quieren conseguir ayuda para salir de esta crisis, con futuro incierto para su sector. El Ayuntamiento se va a adherir a la red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en un paso más del compromiso del Gobierno Municipal por apostar desde lo local por políticas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Esta red se va a constituir en el seno de la Federación de Municipios y Provincias de España el próximo mes de julio. Recuerdan desde el Gobierno Municipal que es una acción troncal de esta legislatura respaldar estas políticas en las que no solo están llamados a participar y colaborar los gobiernos centrales de los países, sino también los agentes sociales y económicos y las corporaciones locales como administración más cercana a la política del día a día. En esta línea ha ido a pleno esta misma mañana una propuesta de que San Fernando se una a esta red y asuma la declaración de la Agenda 2030 aprobada por el Pleno de la Federación de Entidades y Municipios en el compromiso de elaborar junto con un plan de localización e implementación. Como recuerda el Gobierno Municipal en su apuesta, en el año 2018 la Red Española de Desarrollo Sostenible publicaba el informe Mirando hacia el Futuro, Ciudades Sostenibles, un informe que ofrecía una foto fija de la realidad del territorio español en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible hacia lo que debe de avanzar el país. El informe analizaba las ciudades mayores de 80.000 habitantes para la situación de partida de la que se comenzaban a ejecutar estos objetivos. Este informe valió en ese momento para que la Federación impulsara el pasado 21 de septiembre la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, una red que fue constituida el 26 de noviembre de ese mismo año con objetivo de impulsar las políticas que se deben de llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que nos marca esta misma agenda. El Ejecutivo destaca que la realidad que se plasmaba en aquellos inicios no ha hecho más que agravarse ante la existencia de la pandemia generada por el COVID-19 y que ha desembocado en una crisis mundial. En este horizonte se fija como trascendental la alineación de las medidas a desarrollar frente a esta pandemia con los objetivos de desarrollo sostenible que se fijaron en esta hoja de ruta. Desde el Gobierno de San Fernando se apuesta que estas son acciones que demuestran que el trabajo conjunto hace avanzar con mayor rapidez y resalta que en este marco de acción los organismos que aglutinan a las administraciones públicas tales como la Federación de Municipios y Provincias juega un papel fundamental como elemento cohesionador e impulsor de las políticas necesarias para cumplir con los objetivos marcados. En definitiva, desde San Fernando se resalta que los gobiernos locales tienen mucho que decir en este ámbito y no pueden permanecer parados ante este reto que se agrava aún más con la crisis del coronavirus. Hay que recalcar además que precisamente en la reunión de la Comisión Ejecutiva y de Consejo Municipalista Andaluza de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la que es miembro y en la que participó la alcaldesa de San Fernando, aprobó también la incorporación de este organismo andaluz a la misma red de entidades locales. Es por ello que el Ayuntamiento de San Fernando recuerda que los objetivos marcados son los de promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 en las entidades locales españolas mediante el fortalecimiento institucional y la implicación de los diferentes sectores, fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales para conseguir la mejor incidencia política promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local. Actuar como foro de intercambio de experiencias entre gobiernos locales que integran la red ofrece servicio de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación de técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las entidades locales y trabajar con los gobiernos locales, líneas de actuación concretas tras la crisis provocada por el coronavirus. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y también la delegada de Fiestas, Mar Suárez, han presentado esta misma mañana la programación que va a dar cabida en San Fernando durante la celebración del 14 al 19 de julio del 200 aniversario de la Feria del Carmen y la Sal. Esta mañana se ha presentado la programación de las actividades previstas para la conmemoración del 200 aniversario de la Feria del Carmen y la Sal. Desde el comienzo de la pandemia tuvieron claro que había que reactivar la ciudad de una manera potencial y salvar la economía de las empresas de la ciudad. Ese ha sido el pensamiento de los últimos meses del equipo de gobierno, como apuntaba la alcaldesa Patricia Cavada. Teníamos claro que teníamos que trabajar en esta nueva normalidad, que nos está marcando unas normas totalmente distintas a la hora de relacionarnos, a la hora de organizar actos y programación en nuestra ciudad desde el punto de vista cultural y de fiesta, y que lo teníamos que hacer, fundamentalmente porque la economía de San Fernando tenía que volver a coger el ritmo necesario para que nuestros comerciantes, nuestros hosteleros tuvieran la oportunidad de recuperar esas ventas perdidas, sin duda, durante el largo confinamiento y el cierre, al que han estado obligados por el decreto de alarma para poder salvar las vidas que hemos podido salvar al parar el virus y el contagio. Cavada también ha querido agradecer a todas aquellas personas que eran posible, desde el 14 al 19 de julio, que la isla se vista de gala para conmemorar los 200 años de una de las fiestas más importantes de la isla. A Mar Suárez, a María José Foncubierta y a la concejala Carmen Toledo, porque han hecho un trabajo minucioso para, dentro de las estrictas normas, poder estar en estos días presentando todo tipo de actuaciones. Como en todo evento en estos últimos tiempos, las medidas de seguridad han sido consensuadas tanto con la Policía Local como con Protección Civil para velar por todos los ciudadanos. Y todo esto también lo hacemos bajo un eje fundamental, que es la seguridad de las personas. No podemos olvidar que estamos en una situación complicada, que ser responsables debe ser, bueno, pues yo creo que la base que nos lleve a salir cada día y saber que tenemos que ser, bueno, conscientes de que tenemos que usar las mascarillas, que tenemos que tener distanciamiento social, que aún no podemos abrazar ni besar a todos esos amigos y amigas a los que estamos deseando, pero que sí podemos hacer otra serie de cosas si cumplimos estrictamente las normas. Como apuntaba Cavada, las actividades que se van a desarrollar durante estos días se van a diversificar por diferentes puntos de la isla y plazas, como la de la Iglesia, el Carmen, la Plaza de las Vacas o también en León Herrero. Nos preocupaba dinamizar la ciudad, generar actividad económica y empleo. Y si simplemente pensamos en el impacto económico que puede tener la conmemoración de la feria en la hostelería, hablamos de más de 500.000 euros, sin contar aquello que se pueda generar en el sector cultural, como ya he mencionado, o el comercio. Sin duda alguna, hablando estos días con los comerciantes, con tiendas de ropa, etcétera, me hablaban de que no habiendo conmemoraciones, no habiendo motivo para poder comprar ropa, pues había en algunas tiendas de nuestro centro comercial, bueno, pues se veía como necesitaban ese empuje. Puntualizar que ayer se dio a conocer, mediante un comunicado, el cartel anunciador de la conmemoración del 200 aniversario de la Feria del Carmen y de la Sal, obra del estudio Rebombo. La imagen anunciadora de esta conmemoración incluye muchos símbolos locales y guiños isleños como las salinas y el típico salinero flamencos, gastronomía local y el entorno natural, así como el Puente Zuazo. La figura central la ocupa una mujer vestida de flamenca y la patrona de la ciudad, la Virgen del Carmen. Es momento de conocer el tiempo en nuestro informativo. Tendremos sol y también temperaturas máximas de 26 grados y una mínima de 19. Los vientos serán del oeste. Y en el resto de España este es el tiempo que nos espera. Hola, ¿qué tal? Fin de semana de sol y calor en prácticamente todo el país, con temperaturas que seguirán subiendo y además este sábado se espera ya un índice ultravioleta muy alto en prácticamente toda la península y también en Baleares, que será incluso extremo en puntos de Jaén, de Granada y del archipiélago canario. De cara a las próximas horas, las altas presiones irán ganando terreno sobre la península, con la cola de un frente muy desgastado rozando Galicia y también con una baja relativa en el interior peninsular que seguirá favoreciendo la nubosidad de evolución. De momento, este sábado por la mañana esperamos ambiente estable y soleado ya en prácticamente toda la península, con cielos más nubosos y precipitaciones eso sí en Galicia y también con nubosidad de tipo bajo en el área del Levante y también en Baleares. En el archipiélago canario allí contaremos con régimen de alisios y con más nubosidad al norte de las islas de mayor relieve. De cara a la tarde, en la península se espera nubosidad de evolución en puntos de la cordillera cantábrica y del Pirineo, allí con chubascos que en el caso del Pirineo podrán ser tormentosos. Además, no se descarta algún chubasco aislado al sur de la Ibérica, mientras que en el resto seguiremos hablando de ambiente soleado y estable, salvo en el noroeste, allí con precipitaciones y más nubosidad con esas precipitaciones que irán remitiendo al final del día. En cuanto a las temperaturas, este sábado subirán en puntos del Cantábrico Oriental, nos fijamos en esos 29 que se alcanzarán en Bilbao, subirán también en puntos del oeste y del sur con viento de poniente, 33 grados se alcanzarán en Badajoz, Ciudad Real y en la capital, hasta 35 en Málaga y 37 en Murcia. En el archipiélago canario allí con 27 grados en Santa Cruz de Tenedife y 25 en las palmas de Gran Canaria. Calor, por tanto, este sábado en puntos del sur peninsular se alcanzarán los 36 grados en puntos de Málaga y los 38 en puntos del interior de Murcia. Las temperaturas volverán a subir este domingo dejando calor ya en amplias zonas del sur peninsular, también del Valle del Ebro y se esperan alcanzar e incluso superar los 38 grados en puntos de la Campiña Cordobesa y Sevillana. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web. Con esta última información nosotros nos vamos a marchar en el día de hoy emplazándoles a una nueva edición el próximo lunes, a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.